¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí, Yayo, como siempre. Y Ricardo de Mega Invitadaso. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, todos. Mi René, Yayo, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Invitación tempranera para aliviar un poco la golpiza que estaba viendo me pusieron esta semana, carnal. Así es, para sufrir desde temprano. No apunté ni las placas, carnal. Ni las placas. Igual, igual. Muchas ligas con menos de 100 puntos. Este, es que estuvo complicado, ¿no? Estaba leyendo que muchos victory laps de los que draftearon Zero Running Back, con justa razón, yo creo, de decir, bueno, pues ahí están los receptores. Los primeros receptores tomados, todos, todos funcionaron. Todos. Este, a menos que me olvide alguien que haya fallado. Y, este, Camara, digo, sí, Camara terrible, CMC nos dejó abajo, Cook no dio lo acostumbrado. Entonces, este, híjole, complicada semana. Totalmente. Muchas overreactions, ¿no? De muchos jugadores, mucho hate por algunos. Unos justificados, otros no. Como lo de Kyle Pitts. Creo que tú tuiteaste, Yayo. Sí. Este, algo sobre Kyle Pitts, que yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Que no manches. O sea, estuvo. Sí, estuvo alineado 68% de sus jugadas como receptor. O sea, y jugó contra Larimore. Entonces, es un enfrentamiento muy complicado. Y, y aún así, tuvo volumen. O sea, no se tradujo a puntos. Pero siete targets se me hace muchísimo para una ala cerrada. Que está alineado como wide receiver, ¿no? Sí, ojo. Este, que tuvo, digamos, tres puntitos, dos puntitos, Kyle Pitts en, en ligas normales. Si es una semana baja, sobre todo para donde, donde lo seleccionaste. Pero no deja de estar en, 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 en el spot de ala cerrada. O sea, tranquilos. No pasa nada. Pues sí es. ¿Quién fue, es su mayor, este, jugador que dejaron en la banca como punto? Robbie Anderson. O sea, el que me diga que, que alineó a Robbie Anderson porque era un starter, está loco. O sea, nadie lo alineó en Susana Huicio pensando que iba a dar 18 puntos. No, este, ¿a quién dejé en la banca que, que me doliera? Híjole, me, por, por ahí me, me dolió que en muchas ligas saqué a, a Kenneth Gainwell. Digo, no tuvo la gran semana, pero, este, pues, diez puntitos ahí para tu segundo, tercer flex estaban, estaban buenos y la neta me, me rajé de último segundo. Puntitos que me hubieran dado por ahí un par de victorias. Así. Sí. Yo en, a Karim Hunt lo dejé en banca, en alguna, por el Aya Michel, y en otras con ya tres flex, sí lo alineé y fui muy feliz, la verdad. Sí, así es. Yo tengo un El Aya Michel nada más, pero en Dynasty. Ay, yo tengo mucho. Es un golpazo en Dynasty, ¿eh? Porque. Sí. Ah, mira, estoy viendo aquí en, en una liga de, de los compas de, de, del, ya yo copo división en el corral, dejé a, a Patterson, cabrón. Sí, no, nadie esperaba ese, ese uso. De hecho, de hecho, o sea, muchos están, una, una persona me dijo, este, oye, es que me dijiste que no lo alineara por, este, por el Aya Michel. Le dije, pues es que, o sea, el análisis iba bien, ¿no? Porque el, al inicio del juego, antes de la lesión de, de Darrell Williams, él era el que tuvo los dos acarreos en la ofensiva, y que Patterson estuvo alineado como slot, no como corredor, y ya una vez que sale fue que tuvo todos los acarreos, así que, pues ahí estaba, pero, pero pues nadie esperaba las lesiones, ¿no? Total. Sí, así es, así es. El pan de cada día. Lesiones muy rudas, esto de, de Dak Prescott, me dice René que afortunadamente no tiene ninguno, yo sí, bastantes. Sí, yo también. Sobre todo en, en, en Superflex, este, sí me, sí me atasco, me gusta atascarme de, de Core Vax, y normalmente Dak me, 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 era mi segundo core, entonces estoy ahí liquidado. Bueno, este, la lesión de, saludos mí, Alex. Saludos mí, Alex. La lesión de Godwin me, me caí también muy mal, porque yo esperaba buenos resultados de, de Chris Godwin, y no entendía, no entendí para qué me lo, me lo arriesgaron, la neta era, era como algo de esperarse. Era innecesario. Sí, sí, hombre. Digo, ya sé que no tiene nada que ver la lesión de la que viene recuperándose con el hamstring que tuvo, pero, pero caray, pues no, no, obviamente no viene de un trabajo completo de pretemporada, mejor, este, tranquilos. Sí. Y que iba, 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 iba tranquilo el asunto cuando, cuando tuvo su primera recepción, vi que Twitter se volvió un poco loco, como por dos minutos, que pusieron, no, 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 que estaba muy limitado y así, ¿no? Y me puse a ver los snaps y sí, sí, o sea, sí estaba limitado, llevaba la mitad de los snaps que llevaba Russell Gage, entonces sí estaba limitado, pero después de esa recepción no salió ningún snap más que uno, y pues, o sea, no, no puede ser, o sea, qué bueno que fue hamstring y no la rodilla, ¿no? Sí, totalmente. En ese partido, Julio Jones, yo lo, lo vi bien, ¿eh? Lo vi fuerte y rápido. Sí, se veía como hace dos años. Así es, este, hasta esa, esa reversible, me gustó, me gustó, no tuvo tanto, tanto volumen como para volverme loco, este, sí tengo algo de Julio Jones, pero creo que todavía no me voy a animar a alinearlo. Sí, una semana más para ver si el volumen es constante. Alex dice que él dejó a Jarvis Laundry en la banca, y por acá también también. Ah, por eso en el caso. Pastos, si deseas que lo alinearan, sí, muy buen volumen, ¿eh? Aquí anda también Ore, y que Pizza estuviera alineado contra Latimore es un win para mi bebé London, se los a los tres. Sí. Y él dejó a Clyde Edwards el Lair, híjole. Yo creo que fue la sorpresa, ¿eh? ¿Creen que se mantenga? No, quítale los touchdowns y dio 10 puntos. Quítale los touchdowns y tuvo el, estuvo en el 37% de los snaps, me parece. Este, déjame te digo, Edwards y Lair, aquí lo tengo, este, 39% de snaps jugados. Número similar al de Pacheco, y Pacheco creo que tuvo más acarreos, Yayo. Tuvo acarreos de más yardaje, o sea, se ve lo explosivo que es. Y creo que tuvo mayor volumen, este, entonces, no, 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 Clyde Edwards va a ser un, por supuesto que es un arma muy padre, ¿no? Este, cualquier jugador de, de Kansas City, este, creo que callaron bocas a quien, a quien no creían esa ofensiva ya, este. Saludos a mi mami. Saludos, Lidia. Mi mamá. Ah. Mi producción. Ah, saludos, saludos, señora. Sí, no, este, creo que Clyde va a ser así, o sea, va a ser, va a tener semanas picos de, 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 de running back uno bajo, de running back dos alto, pero su piso estable va a estar ahí entre el tres alto y tres bajo, o sea, creo que doce puntitos es muy, muy su piso, ¿no? O sea, piso estable, eh, en alguna semana vendrá el touchdown para tener el dieciocho, creo que si te aventaste un zero running back, creo que estás bien, o sea, todos modos, eh, muchas personas nos aventamos un zero running back y alineamos a Ramondre Stevenson y, y Bill Belichick nos hizo la, la mala de, de ser el, el corredor con menos snaps. Sí, no, 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 no se puede confiar en, en el monje. No, nunca, por favor. Pues, vamos a pasar a materia y vamos a hablar de los waivers. Esta semana, con las lesiones, nos dejaron varios waivers abiertos y también varias sorpresas, ¿no? Ya hasta que juegan a partidos reales, vemos cómo se va a desarrollar cada equipo y vamos a empezar con los del invitado. Ricardo, tú en, en coreback, Marcos Mariota, ¿lo recomiendas sobre quiénes? Lo recomiendo sobre Matt Ryan, creo que, este, por, por ahí estabas mencionando a, a Carson Wentz, eh, mira, lo de Mariotta me, me gusta mucho por el, 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 la, o sea, la base, el piso que nos va a dar con, con sus acarreos, ¿no? Eh, Mariotta, esta semana tuvo, ¿cuántas, como, 19, yardas? Ah, no, o sea, 19, este, puntos. No, sí, 19 puntos, pero tuvo 72 acarreos, eh, tuvo 33 intentos de pase, sí fue un partido un poquito abierto, eh, pero, pero bueno, ya vimos Atlanta, Atlanta, eh, tuvo la chance de, de dar ahí la sorpresa contra, contra Nueva Orleans y no les, no les alcanzó, digo, les sobró tiempo, ¿no? Eh, creo que va a ser un equipo que va a estar luchando por, por recuperar los marcadores y Mariotta te va a dar estos, estos puntitos, así como, como al menos estos 18 puntitos, un par de tochos por aire y esto se hubiera convertido en una locura. Sí. ¿Tú sobre quién pondrías a Mariotta, Yayo? Sobre igual Matt Ryan, me parece que Matt Ryan es, fue circunstancial la, el volumen que tuvo, eh, antes de, de que se volviera loco el partido en los últimos minutos del cuarto cuarto, estaba bastante Carson Wentz, este, de hecho ahí lo tiqué, o sea, y lo, y lo dije desde que fue su contratación, o sea, Matt Ryan no es un upgrade de, de, de Carson Wentz, es, es Carson Wentz un poco más viejo, entonces, este, realmente creo que va a ser así, semanas picos, eh, estables, semanas con dos intercepciones, y pues sí, o sea, si, si va a ser así, yo prefiero el mismo coreback de inestable, pero que corra. Claro. De acuerdo, lo, lo de, lo de Ryan es bueno para sus compañeros. Sí. Él, él, él no es, o sea, hay muchas yardas ahí que repartir, pero no es, este, para mí no es opción desde hace muchos años, no es opción fantasy. Sí. Total. Ay, Carson Wentz. Todos saben que no es mi hit, y, ¿saben qué? Por eso me cae gordo, porque es muy inestable, porque tuve esta semana, y muchos se van a ir con la cinta y lo van a alinear, y acuérdense, los va a decepcionar. ¿Creen que se mantenga Carson Wentz con estos números? No, es imposible, ¿no? 41 puntos, o 40 puntos, o la locura que haya tenido en tu, en tu formato, es imposible que lo mantenga, pero sí veo una ofensiva con mucho volumen. Terminó como coreback 3 de la semana. Va a tener picos de coreback 1 abajo, pero. Solo por debajo de Mahomes y de Josh Allen. Sí, yo creo que va a tener picos de coreback 1, y piso estable de coreback 2, alineable por si tienes a Dak Prescott. En un superflexo es una chulada, Wentz. Sí, pero creo que si tienes a Dak Prescott, y no, o sea, ya hay personas en tu liga que se aborazaron dos corebacks y tienen en su banca, de un coreback, creo que Mariotta, Carson Wentz, son muy buenas opciones. Así es, este, Yayo, por ejemplo, hay ligas en las que definitivamente no se atascan con dos cores, de hecho estoy viendo ahorita una liga, un ejemplo, está Kirk Cousins libre, ¿lo tendrías sobre estos jugadores que estamos mencionando? Sí, de hecho, René sabe, lo tengo en el top 12. Sí, 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 top 12 a fuerza. Sí, de hecho, o sea, para mí, o sea, tomando en cuenta que estamos en una liga en la que nadie tome coreback, del segundo coreback, desde Derek Carr ya no son drafteables, entonces sí. Para mí Kirk Cousins, de hecho, se vio la diferencia de coacheo, se vieron unos rams pequeños, o sea, pero ni tan pequeños, porque Justin Jefferson le jugaron zona, y él no tuvo trayectorias, lo confirmó el coach, él no tuvo trayectorias, él jugó estilo Travis Kelsey, o sea, una trayectoria primaria, y él, checaron en estar el hueco abierto, y ahí, este. Opciones. Atacar, ahí atacar, y Kirk Cousins fue el coreback que más atacó zonas profundas, estilo Matt Stafford, entonces sí, para mí Kirk Cousins es una opción top 12, súper estable, o sea, súper estable, creo que va a tener casi más semanas de coreback, uno bajo, que salir, que salir del top 12, sí. Este, otras opciones que veo ahí, el Tua, ¿qué les parece Tua? Sí, sí, este, su coach me vio. A mí fíjate que no me convenció, ¿eh? O sea, obviamente sacó el juego, lo que sea, pero, eso es para, sí, las recepciones que tuvo Chita, todo, pero sigo esperando esos bombazos y esos pasos largos, ¿no? Y, este, otro que, que a mí me daría miedo, que está libre en muchísimas, en, al menos más de la mitad de las ligas, es James Winston, este, creo que no, no, yo no me arriesgaría, iba, iba, este, de repente muy mal su línea hasta que decidió volverse loco en el cuarto cuarto, ¿no? Sí, a mí, a mí lo que me gusta de, de, de James es que tiene mucho arsenal para atacar, ¿no? Este, es un coreback con muchas, muchas armas, normalmente cuando tienes muchas armas va ligado de tu producción, los Saints van a ser un equipo así que van a estar perdiendo, ganando y remontando partidos, entonces, creo que ahí viene mucho trash, eh, trash points, entonces, este, James es, es una buena opción, pero sin duda nunca lo alineó, o sea, nunca lo, lo escogería sobre Kirk Cousins, Derek Carr. Sí. Sí. De acuerdo. Muy bien. A Jalen Warren, lo tienes como RB, pero, supongo, lo pusieron ambos, ya yo, y tú, ya yo se me comentó que lo quitaba, porque Najee va a jugar, casi seguro que juegue, ¿no? Y si Najee juega, yo creo que se va, o se adelantarían a ver cómo van allí, y ya lo tendrían desde esta semana en su banca. ¿Cómo, cómo manejarías este waiver, Ricardo? Este waiver, sí, definitivamente, las noticias que nos dan, nos, nos quita la, eh, la posibilidad de tenerlo como el waiver número uno de corredores, creo que ese ya está designado para Jeff Wilson, eh, si es que está libre en tu, en tu liga. A Jalen Warren lo, 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 lo trataría como, como mi movimiento de domingo, ¿no? Este, si por ahí tienes una segunda defensiva, un segundo coreback, lo tiras, o, o cualquier cuate tuyo que, este, cualquier jugador tuyo que hayan puesto en out, lo mandas a Jalen, hace ese espacio, y a, y a Jalen lo agarras, viendo qué sucede en el, en el partido. Eh, estas lesiones que, que tuvo, que tuvo, esta lesión que tuvo Najee, no es sencilla, el Linsrank, eh, es un, un chigüecito, este, que, que suele dar, eh, pues si este fuera el pie, pues, este, que suele dar broncas todo, todo el año, entonces, eh, aguas. definitivamente si juegan a Najee, pues no es un workhorse total y se vio en el partido pasado entonces no sería tomarlo para hacer un stash ahí proteger a tu corredor o tomar el handcuff de otro de un rival de tu liga pero no sería lineable para nada ¿tú, Yayo? sí, igual, o sea, creo que si tienes a Najee Harris, sí es un waiver que puedes meter o sea, sí es un waiver que puedes meter para estar preparado, que nadie te lo gane para estar pues sí, listo, por si llegan a dar la noticia ya sabes, luego son game time decisions y tienes tantas ligas que no puedes meter el waiver a tiempo entonces me parece que si tienes a Najee, si es un waiver, si llegan a confirmar que sí va a jugar pues lo tiras y agarras algo o sea, por ahí de lo que sobre o te lo guardas, porque igual como dice Rick, o sea, es es este, es un jugador que va a estar con la lesión sufriéndola toda la temporada como Derek Henry el año pasado entonces puede que algunos partidos más de dos se los pierda total y vamos con el waiver Robby Anderson justo comentabas ya yo que lo tuviste en bancas este ¿por qué Robby Anderson? una chulada 100% de snaps 8 o 9 targets por ahí tuvo este hay volumen hay volumen y lo mencionábamos en el en el reporte en el reporte waiver y si me dan un segundo déjenme abro el el guión porque la neta es que estuvo está chistoso esto este ahí les va nada más haciendo haciendo memoria de los corebacks que ha tenido Robby Anderson no se vayan a reír pero Bryce Petty Josh McCown Sam Darnold de Novato Luke Fock Trevor Simeon Kyle Allen Will Greer Teddy Bridgewater PJ Walker el fantasma de Cam Newton y Darnold en los Panthers o sea Robby Anderson ha sido un receptor valioso para Fantasy en más de alguna ocasión y ha tenido a esta plétora de misfits de corebacks más abajo que mediocres para los para los estándares del NFL y para los estándares del Fantasy hoy por hoy tiene a su mejor coreback con el que ha jugado creo que Baker Mayfield no es tan malo como se como se percibe y y creo que Robby Anderson puede ser un un jugador muy valioso ahí este tomando las las rutas secundarias después de un un claro primer receptor que es DJ Moore totalmente la bronca con Robby Anderson va a ser la disponibilidad en sus ligas irían por un no fíjate que lo estuve viendo en 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 los porcentajes de rostereado y y bueno tal vez nosotros estamos acostumbrados a a luego tener al Yayo en varias ligas y pues el vato se lo atasca siempre este y nos deja sin la posibilidad pero pero para la gente que te que te escucha que este que tendrá tres cuatro ligas seguramente más de alguna va a estar disponible perfecto si completamente de hecho hay muchos jugadores que juegan el 100% de snaps tienen volumen en la primera dos semanas pero no o sea no es un volumen traducible ya saben no es no es tan no sé cómo decirlo o sea no o sea es situacional a veces o sea por por ofensivas de dos minutos cosas así pero me metí a ver los números de Robby Anderson y son muy bonitos o sea la verdad es que sí todavía no estoy listo para decir que es un start hasta la siguiente semana pero tuvo 100% de participación de ruta es un número elite o sea desde el 70 ya es elite ese número pero 100% de participación de ruta es donde vienen los puntos aéreos y como dice Rick o sea el toda su carrera sus pases el porcentaje de pases cachables o sea desde el coreback no del sino desde el coreback era del 37% de probabilidad este este domingo fue el 73 órale o sea sí es el mejor crack que he tenido lo único que nos duele pues es que nos peluciaron a DJ Moore pero sí creo que la próxima semana podríamos si repite este volumen avanzado sí podemos decir que es un start perfecto perfecto y Gerald Everett el tight end de los chargers fíjate que no tuvo tanta tanta participación como me gustaría o sea no no tiene el el 100% ¿no? de de snap share tuvo solamente el 66 4 targets 3 recepciones 54 yardas y se puso muy bonito ese touchdown pero este cuate si está está libre en bastantes bastantes ligas creo que es este creo que es un una buena opción pues este para estar streameando tus tu tight end la la ofensiva de de chargers es una chulada o o mejor dicho Herbert es una chulada ha tenido 300 o más yardas o 3 touchdowns o más en 26 de sus 33 partidos que ha jugado o sea el cuate es un es un ejemplo de volumen y de y de proficiencia aérea yo quiero cualquier partidista que pueda tener de de los chargers si totalmente si y hay que ver que onda con 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 no si no pero estuve realizando sus números antes y post allen y su participación de ruta subió del 66 que es un buen muy buen número al 79 por ciento entonces este se comió a todos a los a todos los tight end a mi me daba miedo draftearlo o sea en una estrategia en la que te ganan a los buenos tight ends me daba miedo draftearlo por si llegaba a tener un comité con parham pero ese güey ya está muerto o sea completamente muerto está declarado muerto porque tuvo como cuatro rutas corridas entonces general ever tuvo muchísimas rutas corridas y targets en sus rutas corridas que es lo positivo y estuvo solamente 10% de sus snaps bloqueando lo que nos importa tuvo sí totalmente porque los los usan totalmente de bloqueo y eso no sirve tuvo cuatro targets los mismos que tuvo Ekeler y de Andre Carter Gerard Ebel sí oye preocupación por Palmer por Josh Palmer o todavía no por Mike Williams me parece que cuando tienes o sea cuando eres un coreback joven y tu primera lectura desaparece que es Keenan Allen me parece que que lo mejor que te puede pasar es lanzarle al que esté primero abierto o sea dejas de tener lectura natural y haces lectura por esquema entonces creo que es lo que pasó con Herbert aprovechó el que estuviera libre o sea ya que tu primera lectura no está abierta porque no está aprovechas y lees al que esté libre y es donde se aprovecha Gerard Everett yo creo que Josh Palmer va a tener partidos en los que si va a tener targets en los que va a tener muy pocos creo que no va a ser muy predecible esa ofensiva si no está Allen vale vale entonces si hay preocupación por Mike si también yo espero que me lo que me lo pongan o sea que le den targets por esquema por sí por esquema por jugada determinada y eso nos pueda ayudar porque físicamente y en billetes ese cuate tendría que tendría que funcionar ¿no? sí totalmente entonces vámonos con los waivers que son parecidos los de Yayo pero nos dio más opciones entonces vámonos tú comentabas que te ha dado miedo James Winston Ricardo ah mira y aquí lo tenemos lo tiene Yayo como waiver échale muchas ligas tienen ya tienen apañadísimo a Tua a Cousins y a Derekard ¿no? entonces me parece que si quieres un piso estable sin upside eso deben de saberlo no tiene upside su piso y su upside es muy parecido probablemente su piso sea de 17 puntos y su upside de 20 si llega a tener partidos de muchos con sus receptores James Winston es un waiver que puedes tener sobre todo tomando en cuenta que hay muchos jugadores como yo que nos fuimos con coreback en ligas de un coreback hasta la ronda 9-10 con Dak Prescott ¿no? o sea ya que te ganaban a Trey Lance agarrabas a Dak Prescott y es un golpe muy duro entonces James Winston te puede dar un piso estable en lo que o sea y sí o sea tienen que estar conscientes que si tienes a Dak y vas a agarrar de waivers a cualquier coreback de los que ya mencionamos vas a estar streameando semana a semana algunas semanas vas a quedarte dos semanas con coreback pero vas a estar streameando entonces sí este con precaución pero tengan en cuenta que no tiene upside va perfecto corredores Burget ¿qué no te gustó con Pierce? este no creí que alguien en algún punto o sea si me dices hace dos semanas Drake va a ser un waiver nadie te lo cree Drake es la definición de ineficiente es un tipo que tuvo más más tiempo estuvo más tiempo en el campo que Damon Pierce tuvo más acarreos más targets y aún así casi tuvieron los mismos puntos promedió como 3.9 yardas por acarreo bastante ineficiente rushing yards over expectation muy malos pero el volumen es Rey en Fantasy entonces me parece que vamos a ver el despegue de Damon Pierce como en la semana 3, 4, 5 entonces en lo que se acomoda ese backfield Rex Burget es muy interesante porque tuvo los acarreos de tercer down y los de corto yardaje excepto en dos ocasiones con Damon Pierce entonces ahí está bueno por si perdiste el Aya Michio si estuvo en 50 snaps Burget y en 20 Pierce si si ahora estoy completamente de acuerdo con con Yayo la ineficiencia pasa de repente a un segundo término hasta hasta no ver que que le empiezan a soltar o le empiezan a tener confianza al novato en lo personal ahorita empieza la la época de compras para Damon Pierce en todos los formatos creo que no va a tener un peor valor más que antes de que cortaran a a Marlon Mack no? antes de la pretemporada si no hay no hay para donde hay más que para arriba con Pierce y y Burget tiene todas las para mí las este a largo plazo las banderas rojas tiene 32 años así es no es un tipo este explosivo está en una en una ofensiva que cada vez van a van a requerir de de armas otra vez voy a repetirme más explosivas y eh preveo un aumento en la utilización de de Pierce gradual pero pero seguro exacto va a ser gradual va a ser gradual lo de lo de este no 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 tiras a Damon Pierce y si alguien lo tira en alguna de tus ligas agárralo lo mejor que puedes hacer y donde muchas ligas se ganan en Wavers es con los novatos los novatos normalmente tienen un periodo de adaptación eh de cinco semanas nueve semanas entonces ahí es donde se gana aguántalo en tu banca este porque en algún momento de la temporada Rex Burgett va a ser el corredor de 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 pase en la tercera oportunidad y ya o sea ese va a ser su rol va a ser un James Winston pero no un James White muy muy limitado entonces aguántalo aguántalo porque Damon Pierce es millones de veces más talentoso que 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 Rex Burgett pero por esta semana lo puedes agarrar de Waver si tienes alguna baja como el Aya Mitchell y estás en una liga muy competida en la que no hay corredores totalmente Gainwell de los Eagles que te gustó de de el Yayo eh ya lo dijo Rick no o sea sus targets fue el corredor que más eh targets tuvo el corredor que más rutas corrió en los Eagles y fue el corredor de las ofensivas de dos minutos ahí vienen los puntos fantasy es como Jedy McKissick pero un poquito eh más talentoso entonces eh es con la esperanza de que esté Kenneth Gainwell en sus ligas en algunas ya no está porque si fue drafteado y en otras lo van a tirar eh va a haber una sobre reacción por Rex Burgett por Jeff Wilson entonces Kenneth Gainwell es su opción pero si no está una opción muy buena es Khalil Herbert totalmente de acuerdo para mí para mí es el el RB1 de los Wevers Wevers esta semana difícil difícil que te lo encuentres ¿no? este creo que Khalil Herbert no debe de estar fuera en ninguna liga si está o sea es no sé como el Matisson de la temporada pasada este Khalil Herbert no debe de estar libre si está libre en tu liga es porque tienes que ganarla carne así totalmente de acuerdo Robbie Anderson ya nos platicabas de hecho Yayo y también Ricardo entonces algo que quieras añadir de Robbie Anderson Yayo o nos vamos con Kyle Phillips de los Titans creo que ya hablamos muy bien de Robbie Anderson más de lo que pensábamos que íbamos a hablar de él esta temporada totalmente Kyle Phillips más snaps que que Traylon Burks más rutas corridas que Traylon Burks porcentaje de participación del 69% esos son números muy grandes para un novato escogido en la sexta ronda completamente y me pareció que la ofensiva de los Titans se vio que ya no hay un wide receiver uno y se buscaron por todos lados y a Kyle Phillips le tocó todo el pastel de las ofensivas rápidas me parece que su techo es ser un un Hunter Renfro ¿no? un slot que en algunas semanas es alineable en algunas no total fue el que más targets tuvo tuvo 9 Burks 5 y Hilliard 4 sí sí sobre todo esto lo digo porque hay hay personas en las que juegan que les gusta jugar ligas con dos flex ¿no? entonces sus ligas son más profundas y pueden tener a Kyle Phillips como un buen waiver pero todavía no es start tranquilos sí hay que hay que checarlo y otra cosa muy rara es la liga que te pague por yardas de regreso sin embargo es otra oportunidad en la que el cuate tiene el balón y en cualquier momento también por ahí puede anotar ¿no? él es el regresador de patadas principal de de Tennessee gracias a él nos regaló por ahí un baloncito y pudimos alzarnos con la victoria pero pero bueno este no lo van a castigar por ese error no lo castigaron siguió jugando en la ofensiva de los dos minutos casi nos nos ganan en la última ofensiva donde él fue parte fundamental entonces algo que que mencionábamos ayer son los valores los toques de alto valor y y y como bien menciona Yayo hay que estar muy muy atentos a eso cuáles son los toques de alto valor estas ofensivas de targets en ofensivas de dos minutos targets en terceras oportunidades acarreos en en zona roja adentro de la de la yarda 10 o targets en zona roja ¿no? si ya lo hemos mencionado ¿no? este no es lo mismo recibir un pase de cinco yardas en primer y diez en tu propia yarda 30 que recibir un un pase de cinco yardas en tercera y cuatro en su yarda 40 del rival o sea no vale lo mismo ¿no? entonces si un coach su jugada su primera lectura es el pase a ti en tercera y cinco es porque te tienen confianza y eso se traduce en puntos eventualmente o sea porque si para fantasy cuesta lo mismo las dos situaciones nos dan los mismos el mismo puntito pero estos eventualmente te van a llevar a que seas el target de zona roja a que tengas el tocho este o que cada vez te utilicen más y eso lo trae ahorita Kyle Phillips sin duda totalmente Titans de Gerald Everett ya hablamos y te fuiste con Johnson de New Orleans ¿por qué? va a ser lo más random que hayan escuchado porque no he visto que nadie lo haya recomendado nadie está hablando de mi chico el año pasado tuvo un mini hype de dos semanas antes de que se lesionara en el que tuvo muchísimos targets en dos partidos más que Adam Trotman cuando se creía que Adam Trotman iba a tener su breakout no sé si se acuerdan el año pasado bueno pues Adam Trotman está completamente muerto o sea ya para términos fantasy no o sea no lo pueden tirar porque ojito o sea de de 61 posibles snaps que se jugaron en todo el partido incluyendo castigos Adam Trotman jugó 25 lo cual son muy buenos pero solamente salió en pase en dos tuvo un target pero su su rol fue bloquear o sea 23 de sus snaps o sea casi el 90% de sus snaps fue bloquear entonces ya fue relegado a hacer el Titan bloqueador solamente corrió dos rutas entonces no nos interesa y Tyson Hill jugó 16 snaps que es muy poquito tuvo cuatro rutas corridas un este un target lo cual es muy poco y si o sea yo no veo alineado a Tyson Hill porque estás dependiendo de algún touchdown y no podemos depender de touchdowns porque yo creo que a carreros diseñados va a tener uno o dos máximo en partidos y un target o dos máximo entonces no no me gusta Tyson Hill y me parece que Johan Johnson si va a ser el Titan 1 porque vean jugó 45% 45 snaps de 61 los mismos snaps que jugó Jarvis Landry uno más del que jugó Chris Olave y seis más de los que jugó Michael Thomas y corrió 32 rutas una más que Chris Olave y las mismas que Jarvis Landry y Michael Thomas aparte tuvo target en cuatro de ellas los mismos que Chris Olave o sea estamos viendo probablemente un Titan que se vaya a establecer y nadie o sea nadie lo había visto y aparte fue Titan 4 en participación de ruta tuvo 80% y se los dije hace cuatro waivers lo importante es que tengan participación de ruta y el número 70 es un número elite pasó al 80 wow muy bien ese si me es nuevo para mí mira lo vamos a notar yo también porque me has convencido me has convencido si es que el día como el estadio fantasy ball donde tienes tres Titans me parece un gran waiver que nadie que nadie va a tomar no lo hubiera dicho en privado ya yo vale madre ahora ya totalmente pues ahí les va a los míos yo pongo a Cooper Rush como coreback solo en liga super flex si es de un coreback perdón ni lo voltien a ver si es de dos corebacks yo lo tomaría porque va a tener alguna buena semana y lo vendería Dak va a estar fuera y se van a apoyar con él si no es super flex tu liga ni lo voltien a ver va los corredores Hilliard me llamó muchísimo la atención la utilización de los Titans con él sobre todo en Targets en Targets tuvo los mismos justo lo que comentábamos tuvo cuatro Burke cinco y Kyle Phillips este nueve me gustó como lo buscaron por la vía aérea y me gustó que lo estaban usando en zona roja entonces creo que que este Henry no es que vaya para abajo no es que confíe en él la verdad no confíe en él es un tractor pero ¿cuántos años tenemos esperando como la caída de Henry? creo que todo el equipo de los Titans su funcionamiento como están ejecutando todo está cambiando bastante y creo que esto va a darle bastante juego a Hilliard y va a ir encreciendo entonces yo lo pondría en el radar y por obvias razones a Jeff Wilson creo que hay muchas opiniones en contra de él como corredor si Trey Lance corre si Trey Lance va a tener va a tener que correr más pero si hay alguien Tracer también está out este alguien va a tener que agarrar ese backfield para mí va a ser Jeff Wilson y para mí es un waiver ¿ustedes qué opinan de Jeff Wilson? ¿están a favor o si están como en contra como varias personas que no no va a ser el corredor de San Francisco? yo no no es que esté a favor ni en contra de hecho yo tengo miedo de Shadowham estaba viendo la estadística y las únicas dos veces que he tenido running backs de caballo de batalla ha sido con este ay el que está en los Dolphins se me olvidó con Raheem y con el Aya Micho donde básicamente los corredores están muy relegados a roles muy secundarios cuando se han llegado a lastimar la rotación de corredores ha sido del 33% o sea básicamente en cada partido puede haber un corredor lead back en cada juego me da miedo que no sea Jeff Wilson o sea que metas tus waps por él y que no sea él creo que si tienes al Aya Mitchell tienes que ir por él o sea sí o sí pero pero sí me da miedo porque cuando sale el Aya Mitchell y solamente el único corredor con volumen preparado para el partido era Jeff Wilson y fue el tercer jugador que más acarreos tuvo o sea esperabas que fuera el primero o el segundo pero no le pudo ganar en acarreos diseñados a Divo ni a Trey Lance entonces me parece que Jeff Wilson es un gran waver pero con un techo muy bajito o sea sí tienen que estar preparados para que te dé un partido de 10 puntos 12 sí el año pasado pensábamos que iba a ser Trey Sermons y salió con el Aya Mitchell ¿no? sí esta semana no creo que haya un running back que se merezca la mitad de Tulana no en FAP Wilson para mí es el el web número uno simplemente por lo que pueda significar si este cuate se queda con el rol de El Aya Mitchell pues estás llevándote a un running back tres alto este como como base ¿no? como como piso y creo que vale la pena tenerlo en tu equipo lo de Don Trey Hillier está bien que lo que lo vayan agarrando que que vayan teniéndolo en el ojito que lo que lo está Shen acá el tema es la la utilización creo que tiene muy pocos snaps aunque sus 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 toques son de alto valor ¿no? es es claramente el de el de dos minutos el que hay que utilizar cuando cuando vamos atrás en el en el marcador y tuvo pues dos muy bonitas recepciones para Touchdown que le pueden significar un aumento en la confianza del del coach no creo que se quedara con el cien por ciento del trabajo o bueno no cien por ciento con el setenta por ciento del trabajo en caso de una lesión de Henry creo que también por ahí este puede estar compartiendo con se me olvida el nombre del novato este Haskin Haskin este creo que compartirían pero si sería el que tuviera el rol más importante totalmente con los receptores me fui por dos Duvernay me gustó la utilización de este Lamar con él yo ni lo hacía en el radar creo que está en prácticamente todos los rosters y y me gustaría ir por él no me iría con Tommy Fab ni mucho menos me iría con cuidado porque sabemos que está Bateman sabemos que está Andrews fue un partido que esos dos touchdowns obviamente le sumó los puntos que lo hacen que lo pongamos en el radar pero me gustó mucho su utilización y lo tendría bastante 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 en mi radar no sé si a ustedes les gustó no les gustó qué opinen de él siento que que Lamar ahora va a ir por 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 aire tuvo cuatro targets cinco Bateman y siete Andrews sí para tenerlo para tenerlo como Slipper yo no iría para ponerlo de start ni mucho menos pero sí me adelantaría para ir por él y tenerlo en mi banca para ver cómo se va desarrollando los Ravens creo que puede ser una joyita a mediano plazo para para la cantidad de snaps que tuvo participó bastantito en el juego aéreo si tienes por ahí el dato de participación de ruta carnal ahorita lo busco ok porque nada más estuvo en el 52% de los snaps sin embargo cuatro cuatro targets este pues es es un buen porcentaje no eso significa que que pudiéramos tener a un a un chavo que puede estar con seis siete targets por partido en cuanto más lo lo metan a jugar y creo que se ganó la la confianza definitivamente no no lo lo metería a mis alineaciones ahorita pero sí hay que echar el ojo y es otro cuate que tiene bien afianzado el rol de regresador de patadas a mí me gusta este que para mí es un es un un indicador importante este bueno no importante pero es un indicador que me gusta utilizar si tu receptor está siendo utilizado como receptor y además es el regresador de patadas a su tabla de que tiene de que tiene habilidades este importantes que luego se traducen en puntitos como como en su momento Tariq Hill no lo estoy comparando como Hunter Rainfro ¿no? jugadores que que tienen estos roles 52% de participación ok eso hay que tendría que que aumentar sí yo creo que si aumenta un 65% o algo así podría ser ya un sleeper para start en ligas profundas totalmente y Kurtis Samuels para mí es mi favorito de todos esos es mi favorito tuvo 11 lo dije target Kurtis Samuels y está muy muy disponible en las ligas por él yo si iría creo que que era lo que estamos esperando el año pasado ¿no? con él Kurtis Samuels Robbie Anderson sí totalmente este sí aguas con Kurtis está fabuloso tu tu waiver René me me emociona perdón que te interrumpa me voy a callar y ahorita vuelvo a hablar dale échale échale no a mí a mí perdón sí dice ore que Kurtis Samuels no es waver si juegan con él o con Yayo yo también tengo bastantes no han dicho no lo peleamos Alex y yo no pues felicidades bien hecho cabrón sí porque yo también tengo varios porque Kurtis lo es todo a ver ojo queridos radioescuchas o como se diga aquí queridos freaks no se dejen engañar por Jahan Dodson ese cuate todavía no lo puedes iniciar la verdadera arma ahí es sin duda Terry McLaurin es el número uno pero si si vas a estar alineando a otro receptor de los commanders es Kurtis Samuel 71% de snap share ahorita seguramente Yayo nos va a decir cuánto tuvo de participación 80% puta y además además cuatro cuatro carreos eso este eso está chido creo que creo que no cambiarían incluso si estuviera Brian Robinson no y de hecho otro o sea otro otro datito que pueden emocionarles todavía más por Kurtis Samuel así como estamos emocionados nosotros tres y Ore que nos está escuchando Kurtis Samuel tuvo cinco snaps menos que Jahan Dodson y que Terry McLaurin es el es el claro slot y puede decir por qué o sea por qué entusiasma porque tuvo las mismas rutas corridas que los otros dos que quiere decir que está priorizado para ser el wide receiver de los pases o sea no no les interesa meternos a bloquear entonces quiere decir que cada vez que está en el campo va a estar corriendo rutas todo el tiempo entonces ojito Kurtis Samuel es un súper súper jugador y puede ser start ya el es start cuántas este bueno este porcentaje de rutas de participación de rutas es solamente en pases verdad sí bueno la neta estaría bueno el ejercicio esto es imaginario no tiene validez estadística porque estamos hablando de acarreos pero pero son toques diseñados para para Kurtis Samuel si esos cuatro acarreos los en ruta 80% se nos va al cielo si tengo el dato espérame tenito pero ustedes siguen hablando muy bien los dos esperando así así los ojillos bien abiertos yo creo que es el waiver que más voy a meter después del programa es cuando hago mis waivers y si sin duda alguna en uno creo que tengo como cuatro ya y en los que no voy a ir por él sin problema claro que sí este y está libre en muchísimos muchísimos este waivers creo que es uno de los de los que sí a mí en lo personal se me había escapado en Yahoo por ejemplo está libre en el 91 92% de ligas y en Slipper como en el 80 80% de ligas entonces hablando de tuve un waiver opportunity que es el peso de oportunidades diseñadas y fue el waiver 8 que más diseños de carreos tuvo en la semana ya yo sobre quiénes pondrías a Kurt Samuel como start obviamente va el flex pero sobre quiénes lo pondrías el ayamur no todavía no está en ese nivel necesitamos otra semana para ver pero por ejemplo partidos complicados de esta semana me parece por ejemplo lo metería en vez de Trellon Burks es que no he visto el calendario de esta semana pero por wide receivers que tengan un enfrentamiento complicado porque los commanders no lo tienen este y no lo metería en ligas de un flex o sea eso sí no o sea creo que ya es un start para ligas de dos flex yo creo que sí lo metería arriba de casi cualquier slot no elite o sea si me pones a elegir entre McKenzie o Crowder que están en una gran ofensiva tiene una oportunidad mucho más sólida sí aparte no tiene competencia en el slot cortis yo creí que iba a tener un tipo de comité así como el de Isaiah McKenzie con Jahan Dodson porque los dos son slot pero Jahan Dodson fue alineado solamente el 10% de sus snaps en el slot quiere decir que es el otro wirex entonces cortisamuel super padre estoy muy orgulloso de mi bebé de luz de tu análisis carnal de tu análisis es que fue mi primer hilo entonces padrísimo que no quede como payaso siempre se siente bien no quedar como payaso alguien que yo tampoco creo que nos quede tan payaso aunque no te gusta es tu siguiente wey Types on Hill el Titan y les voy a decir por qué vi muy desesperada a la cuando está desesperada a New Orleans lo usan y vamos a ver en New Orleans abajo en el marcador bastante llega a pasar algo con Winston empiezan a poner como coreback a Tyson Hill y te va a dar los puntos de un coreback en la posición de Titan no es un coreback elite ni mucho menos pero tiene esas jugadas que te puede aportar un pasito más que un Titan entonces a mi Tyson Hill y ya por como lo utilizaron otra vez el contrato que tiene lo deben de explotar a ese hombre porque no entiendo los números que tiene y lo van a utilizar lo van a utilizar y aguas que pasa algo con Winston tienes a un coreback ahí disfrazado de Titan entonces a mi si me gusta y obviamente depende el matchup no lo vamos a ir a empezar nada pero a mi me gusta bastante para tenerlo en mis filas para mi es un es un streamer totalmente este lo vas a sacar de la de la basurita de Free Agent cuando se te lesione tu tu ala cerrada este cuando cuando estés en un bye ¿por qué? porque yo sí yo sí creo que Tyson Hill va a tener cuatro cinco toques de balón por partido y estos van a ser de alto valor creo que va a estar corriendo en zona roja entonces las oportunidades de de touchdown están ahí claramente no podemos estar contando en que lleguen los tochos semana con semana pero pero sí este dos tres acarreos este dos tres targets van a estar casi casi seguritos y eso este pues para para el nivel que que traemos ahí haciendo scrap de los alas cerradas es suficiente para sacarte adelante una una semanita complicada sí totalmente y OJ Howard ¿qué opinan de él? yo tuve sus dos touchdowns y para streamearlo en esta posición de tight end que es muy compleja y muy complicada la que más dolores de cabeza nos da me gustó bastante porque ahora sí que creo que es alguien que no teníamos para nada en en el radar y me gustó cómo lo utilizaron terminó como como tight end dos solo por debajo de Kelsey creo que lo van a estar utilizando yo confío en en Mills y para mí es un un total sleep sleeper y un waiver para esta semana ya ya yo es muy respetuoso y no te quiere decir que que no es cierto que es pero mira es que yo tengo un problema con Oye o sea primero o sea nos lo peluceron de tres equipos solamente en los últimos tres meses o sea quiere decir que no que no pudo ser titular en varios equipos pero o sea lo que lo que más para mí es más importante es que quitando sus todos su producción fue bastante meh o sea y sobre todo su participación tuvo participación de ruta del 12% o sea yo participé más y de los 68 snaps posibles jugados jugó solamente 12 de esos 12 ocurrió seis rutas de seis rutas del total o sea es básicamente el 8% de las rutas que se podían haber corrido y fue tuvo dos targets se me hace mucho o sea se me hace mucho volumen para el poco volumen que corren que corren y sobre todo porque para mí no es el tire en uno de su equipo sigue siendo pervin jordan que tuvo los mismos snaps que nico collins y tuvo las mismas rutas corridas que nico collins y solamente dos targets uno menos que nico collins me parece que el volumen sainz solamente falta explotarlo pero si me da miedo o sea yo no lo iniciaría si quiere meterlo como weyberg pero yo no lo iniciaría entonces ese es mi problema con O.G. Howard que si lo metes como weyberg no es para tenerlo en tu banca es para iniciarlo y yo no lo iniciaría ¿prefieres a Disley? Sí tuvo comité con Noah Fant tuvo la misma participación de ruta realmente o sea a mí me daría un buen de miedo iniciarlo pero si lo prefiero sobre O.G. Howard perfecto lo de O.G. Howard fue un accidente en la matrix no creo que que se repita pero si si te gusta que fue el Tyrant tal vez más vanagloriado saliendo del college hace mil años este pues aguanta no metas el weyberg aguántate al dominguito y aplicas esa ¿no? lo agarras para ver si nos equivocamos y resulta que le quita la chamba a Brevin Jordan y resulta que regresó su velocidad y poderío este y que porque se equivocaron otros tres equipos en cortarlo esta pretemporada pues bueno ya la hiciste pero no gastes yo no gastaría ni prioridad de weyberg ni un solo varito en el planeta sí así como dice Rick este para ver igual siempre si la semana 1 fue rara probablemente la semana 2 igual porque podemos ver otra utilización en otros wide receivers en running backs Titans que tuvieron buena utilización la semana pasada y en esta no o al revés que tuvieron mala entonces hay que ver si su participación de ruta incrementa y sus rutas corridas incrementan puede ser un weyberg pero para mí ahorita semana 2 todavía no va por acá nos hace una pregunta Jesús Niebla en una liga tengo no sé a quién tirar mi banca es Pollard Dylan Hopkins Goodwin Marquise Valdez y Everett para poder levantar algo ¿qué podría hacer? yo creo que nada de lo que pueda haber en weyberg puede ser mejor de lo que puedes tirar ahorita no este no puedes meter a Hopkins o a Godwin a tu a tu IR ¿no levantarían a Curtis Samuels por Marquise Valdez? probablemente pero con miedo tuvo muy buena participación Marquise es que la ofensiva de Kansas pero yo sí haría ese movimiento ese es lo único que haría hazte espacio este ¿algunwin no lo vas a poder meter en IR? seguramente este ahora Everett tal vez tal vez es tu segundo bala cerrada no tiene caso que lo tengas sí si es tu segundo Tyrant tíralo y agarra Kurt Samuel o la posición que tú de los que hemos hablado de la que tú necesites pero Everett es el que puedes tirar sobre todo si es tu Tyrant 2 si es tu 1 pues no no lo tienes no pues entonces sí Everett y aguas vas a quedarte ahí atorado con Godwin y con Hopkins un par de semanitas más hasta puedes hacer un trade hay personas que que tienen el roster para aguantarlos y puede ser un trade para tener algún jugador de impacto sí porque ya dos dos lastres ahí está complicado sí sí totalmente alguna joya alguien que tengan en la mira por ahí que quieran comentar antes de de irnos o decirles qué hacer con Kmakers algún jugador que tuvo un megabust o algún alguien que quieran a ver yo sí quiero escuchar a Yayo con Kmakers sí por ahí por ahí subió un artículo por si lo quieren ver está bastante digerible siempre trato de hacerlos muy muy leibles Kmakers es de preocuparse porque la principal razón por la que no está es porque está tocado o sea sigue tocado de su lesión pero sobre todo porque no sabe bloquear si no sabes bloquear no vas a estar en jugadas de pase punto entonces tu upside se ve se ve mermado cuando vas perdiendo no vas a correr entonces el Kmakers va a incrementar su rol sí o sí va a incrementar en algún punto de la temporada vamos a ver un comité 60-40 como el de Melvin Gordon con con Yabonte en la que sea de tercer down pero por esta semana sigue siendo así hasta que no veamos un incremento ojo en qué downs en el tercer down y en ofensivas de dos minutos son los más importantes yo yo estoy completamente out en Kmakers obviamente no lo puedes tirar pero mi mi esperanza es que esta semana los Rams se desquiten este pongan una golpiza y venderlo y si los si los Rams ganan ampliamente su partido Kmakers va a tener una buena cantidad de snaps una buena cantidad de snaps y de puntos entonces tú vendes la historia de que ah ya ven los Rams ganaron porque metieron a Kmakers cuando es completamente al revés metieron a Kmakers porque iban ganando este estoy completamente de acuerdo con con el análisis Kmakers no va a jugar en en partidos donde esté complicada la protección donde tengan que ir de venir de atrás y este eso lo vimos en el en el en el en el Super Bowl donde regresa Darrell Henderson y regresa a estas oportunidades de de alto valor aunque aunque todavía Kmakers le ganó en snaps y tal este pero si Henderson es el es el número uno y no creo que que cambie si acaso va a mejorar la utilización de Kmakers y en cuanto puedas yo me desaría de él por recuperar lo que puedas de esa de esa quinta ronda que gastaste en comprar para ustedes Henderson es un start ya si si totalmente sobre todo los que nos aventamos estrategias de zero running back ok es un si si ya yo que piensas yo sé que el año pasado también era uno de los jugadores que nos peleamos en últimas rondas Shepard de los Giants que opina de él por el momento estoy fuera de cualquier jugador de los Giants que no sea Daniel Jones y Zachary el hecho de que un tipo que nunca había escuchado su nombre haya sido el way receiver 2 de esa ofensiva se me olvidó el nombre Richie James Richie James o sea si lo habías escuchado tuvo un partidazo con San Francisco una vez una vez si estuvo complicado está bien raro que Kadario Stone y 7 snaps y que ya están saliendo reportes de que es por problemas de actitud bien raro entonces yo si estoy fuera de Sterling Shepard si quítale la recepción de Tocho y le quita 60 yards de sus 70 y sobre todo porque hay weavers mejores corte y Samuel lo inicio todos los días antes que él de acuerdo Jarvis Landry nos comenta Jesús Niebla que tiene de Tyrant a Gesicki y quédate con Everett ándale exactamente Gesicki es puro nombre este no no participa en rutas no nos gusta si no se ve que vino la mano de este de Shanahan porque ahorita ahorita les digo pero tuvo 15 rutas corridas de 60 posibles contando los castigos tuvo 25 snaps muy poquitos un target y 41% de participación en ruta o sea no lo quieres en tu roster ya ya lo puedes dropear tengo de corredores titulares a Penny y a Pollard que me recomiendan estoy atascado en wide receivers hasta el AM lo tengo en la banca ande pues ahí se va a quedar un par de semanas si vende algún wide receiver por un running back 2 bajo siempre va a haber alguien que quiera wide receivers a ver a ver que este cuate se aventara un lamp por un brisjol un lamp por Damian Pierce te lo aventabas en su caso pues que está atascado de wide receivers si tienes al lamp en tu banca y dices o sea que está en tu banca y no es utilizable 6 semanas probablemente si si sobre todo porque la incrementación de volumen de brisjol va a subir exponencialmente fue un comité literal 50-50 ahí está perfecto si ese me gusta brisjol por pierce por brisjol por lam bueno que tan alineable ven a Allen Robinson me esperaría esta semana porque las estadísticas están ahí 100% de participación en rutas o sea les vengo diciendo 70 es mucho 100% es demasiado tuvo un snap menos que Cooper Cup y una ruta corrida menos entonces todo el tiempo está corriendo rutas que fue y si tuvo separación yo creí que no había tenido tuvo separación de 1.2 yardas por ruta corrida así tuvo solamente que no literal no es la primera lectura de de Matty Stafford en partidos más amigables va a tener sus puntos yo creo que baja de tu wide receiver 2 a tu flex o a tu segundo flex arriesgando arriesgado pero pero exactamente eso eso que dice Jair este es lo que a mí me animaría a meterlo este van a a trabajar mucho Stafford y compañía y McVay y compañía en en ver qué es lo que pasó por qué no tenía ojitos más que para para su primera lectura su primera lectura y van a usar a Allen Robinson si no quieren que esta temporada se les vaya al caño muy rápidamente si perfecto estoy en primer lugar que está en primer lugar y tiene a AJ Brown Pittman y Chase de titular a ellos me los quedo claro que te los quedas a los tres completamente que robaron no entonces si puedes vender a Ciri totalmente pues muchachos con esto llegamos al final del programa Ricardo mil gracias por acompañarnos donde te podemos encontrar ya sabes aquí estoy a sus órdenes échanos tus redes sociales para que te vean yo estoy como Rick Ronalds en todos lados nos pueden encontrar también como Nación Fantasy así búsquenle este porque ya sabes no que nación.fantasy.mx y la chingeta ponle Nación Fantasy y ahí salimos este en todos lados todos todos lados ya estamos haciendo tiktoks estoy ajá ya estamos haciendo el ridículo en tiktok hay para que nos den un follow también todos caemos tarde o temprano ya me puse ten 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 carita de chango burrada Yayo ¿dónde te podemos encontrar? a mí me pueden encontrar como Yayo Rocha 11 en las redes en Facebook en bueno Facebook estoy como Yayo Rocha en Instagram y Twitter pero donde hago contenido fantasy es en Twitter y ahí ando publicando todas las estadísticas avanzadas que nos importan en estos días y ahí dense una vuelta está muy padre el contenido que ando sacando estos días perfecto ya me pueden encontrar en arroba René Freak NFL y Freak y en bajo NFL en Twitter y como Freak NFL en todas las redes sociales Facebook YouTube Twitch y todas sus plataformas de Spotify para que este contenido lo puedan consumir cuando quieran suerte en sus waivers no olviden meter a sus waivers antes dense unos 20 minutos media hora depende cuántas ligas tengan y no olviden meter los waivers recuerden que es el 50% para ganar sus ligas si ya hicieron el draft y todo pero estar al tanto de los movimientos y meter los waivers les va a dar los campeonatos waivers lleve sus waivers y acuérdense que si meten dos o tres en configuración pueden poner cuál va a meter primero para que no eso es eso es buen tip señores hagan caso en eso o sea no porque digas ah sí Kurtis Samuel es mi primer waiver y va por este Gerald Everett tomando el el ejemplo de bueno por Gessicchi tomando el ejemplo del freak que nos estaba preguntándose hace rato metes a Kurtis Samuel por Gessicchi y luego metes a Robbie Anderson por Gessicchi y luego metes a o sea vete en orden pues de tus prioridades y por el mismo mono y luego si tienes otro espacio para Robbie Anderson metes otra vez a Robbie Anderson por el mono número dos y así pues por si te lo ganan exactamente totalmente ese consejo yo les doy porque Rick Ronalds su compita soy que estén muy bien muchachos saludos y nos vemos la siguiente semana para los waivers de la semana 3 que estén muy bien y suerte gracias